Amigos, ¿cómo estamos? Aquí estoy, para ustedes, saludándolos a todos ustedes, mis amigos. Díganme, ¿cómo están? ¿Cómo están? Díganme allí, mis amigos. ¿Cómo están? Ando aquí caminando. Ando aquí caminando por aquí con la Monroy. Está frío aquí. Está frío aquí. Voy caminando por acá ahorita. Y mis amigos, voy aquí caminando un poco sobre la Monroy. ¿Cómo están? Díganme aquí. Haciéndoles aquí un pequeño video para todos ustedes. Todos los que me ven aquí. Díganme, ¿cómo han estado? Buenos días, buenas noches. Los tengo que saludar para que sepan como ustedes. Salí a caminar aquí un rato ahorita. Y voy caminando por aquí, por la Monroy. Y si se lo sienta para todos ustedes. Sí. 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 Y si aquí están, no es así. Sí. 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 Cuidado a mi familia. Cuidado a mi esposo. Cuidado por la pandemia. Espero que se encuentren bien ahorita. Ya saben mis amigos. Acá ahorita en el estado de Maragalli. Está caliente. Perdón, está frío. Está frío. Quiero caminar un poco por aquí. Porque también tengo que hacer ejercicios. Caminar un poco. Ya saben que tenemos que caminar. Es bueno para la salud caminar. Si uno camina, ya saben que la salud es bueno por la salud de uno. Es para que uno se mantenga uno bien. Si no, se enferma uno. Y después se imaginen que va a pasar. Y ahora si tiene unos hijos. Y después cuando tiene unos hijos. Y se enferma uno. Pues tiene uno que... Tiene uno que... ¿Cómo se llama? Que luego estamos trabajando. Y después de que uno se enferma uno. Y después ya no... Después uno... Ya no podemos trabajar. Y por eso es que... Tiene uno que cuidarse. Pues no sé si escucha aquí algo. Porque lo que pasa es que cuando está frío. Está frío. Entonces no sé. ¿Verdad? Pero... Yo salí a caminar un poco. Le digo. Solamente para que por lo menos aquí saludarlos. Que tengan estado. Ahorita aquí son las diez de la mañana. Y yo siempre... Lo que pasa es que me gusta caminar un poco por la mañana. Caminar para que así se mantenga... Mantenga uno bien. Pues vamos a ver aquí. A ver que encontramos caminando. Miren. Aquí está frisado el hielo. Miren. Ustedes como ven. Aquí está frisado. Miren. Está... Está frisado. O sea que está muy frío. Aquí está muy frío ahorita. Está frío. Porque... Acá... Se dieron cuenta. Aquí donde yo les mostré. Está frisado. Y si está frisado. Se pone congelado. Es que... Significa que acá está muy frío. Y por eso así mismo. Es que... Les digo que... Acá ahorita. En el estado de Nueva Jersey. Está bien frío. Entonces. Pero pues yo salí a caminar. En la mañana. Yo me gusta caminar en la mañana un rato por ahí. Para todos. Pues bueno mis amigos. Pues aquí solamente quise hacerles este... Este video. Para que... Por lo menos saludarlos un poco. Para ver como... Como están. Y... Así mismo por eso. Ahorita voy a entrar aquí al especialito. También. A comprar unas cosas. Y miren como está ahí. No hay casa. Y no hay mucha gente. Porque todo se va a trabajar. Y por eso mismo ahorita. Voy aquí a... Agarrar aquí unas tortas. Ahorita aquí voy a ver... Costillas de... Costillas de puerco. Prima. ¿Tienes costillas de puerco? Sí. ¿Verdad? ¿Una libre y media? ¿Picadas o qué? Eh... Picadas. Ok. Vengo aquí ahorita. Vengo a agarrar aquí ahorita unas cosas. Y ya ahorita voy a agarrar... Tres. Tres. Ok. Voy a agarrar aquí a... Unos... Me dijo mi esposa que agarrara unas... Voy a agarrar... Unas pechugas de pollo. Tres. Me dijo mi esposa que tenía que agarrar para los niños. Entonces... Ya agarré tres. A ver, me llevo un medio a... Y le llevo otra más. Otra más. como ven amigos aquí estoy ando agarrando carne miren aquí como ven voy a agarrar la carne voy a agarrar 4 4 agarre voy a agarrar torta voy a agarrar voy a agarrar las tortas como ven esta es la primera es tortilla de cerdo agarre las tortas me voy a agarrar un ratito antes ok mis amigos estamos aquí estoy aquí comprando nos vamos aquí nos vamos nos vamos aquí estoy caminando me voy aquí como les digo aquí ahorita voy en la carrera porque tienen que comer los niños porque los niños tienen que comer porque ya están están estudiando pero ellos después de no habernosnos aquí no hay porque ya están estudiando la mayoría de ellos son los niños son los niños en la carrera en la carrera no hay son los niños son los niños son los niños Espero que se escuche un poco, por lo menos, aunque sea. Tengo un poco de la garganta. Un poco malo de la garganta. Y así mismo, por eso es que... Y aquí es que estoy, y estamos aquí ahorita. Entonces, por eso es que... Porque ya se me está haciendo un poco tarde, porque lo que pasa es que... Me voy a salir de rápido, porque estoy trabajando ahora mismo. Estoy trabajando, y me voy a salir a comprar unas cosas. Pero bueno, entonces en ese tiempo que yo salí a comprar unas cosas, fue que yo quise firmar un video para todos ustedes. Pues bueno, voy a voltear la cámara para que vean ustedes, sigan y vean un poco de las tiendas. Ok mis amigos, pues aquí ya voy. Así como van mirando aquí, voy cruzando la carretera. Voy cruzando la carretera. Aquí ya, ahorita, aquí ya están abriendo los negocios. Apenas están abriendo, porque aquí como les digo, hay unos que abren a las 10, a las 11. Aquí unas tiendas como ustedes van mirando ya están abiertas, unos restaurantes ya están abiertos. Porque hay unos que sí abren a las 6 de la mañana, pero hay unos que están abriendo ahorita, como ven ustedes arriba. Pero entonces hay unos que abren más tarde. Como ahorita digamos ahí el chino, ahí el chino ese está cerrado ahora mismo ahí. El otro está abierto, el otro local que está ahí está abierto. Entonces, como aquí les digo que apenas son las 10 de la mañana, pero está súper frío. Supuestamente hay días que se pone caliente y hay días que se pone frío. Pero ahora está frío. Por eso es que aquí luego se enferma uno, por lo mismo que, como les digo que luego se pone frío o se pone caliente. Y entonces ya saben que las temperaturas como varian, pues uno se enferma uno también. Pero bueno, pues todos así es la vida y así estamos acá. Ahorita voy caminando, volteé la cámara para que vean un poco ustedes de allá. Para que no digan, no, pues más estoy mirando aquí al ranchero, youtuber. Pero es que mejor digo, voy a voltearla para que vean un poquito de lo que yo, de las casas, por lo menos los carros. Ahí que no hay gente. Ahorita me voy a voltear la cámara otra vez para que siga yo platicando con ustedes. Ok, mis amigos. Díganme, pues ahí estamos. Voy aquí caminando. Aquí como aquí ya vieron un poquito. Donde es donde yo por lo menos camino. Ando así. Aquí un poco caminando por las mañanas. Haciendo mis diligencias, así mismo también mis cosas, como dicen en nuestros países. Pero pues yo lo que les puedo decir, cuídense mucho. Miren que, ya saben, hay que seguir para adelante. A pesar de todo. Yo también, ustedes saben que la vida tiene subidas y bajadas. Hay problemas. Puede haber de todo. Pero bueno, no darse por vencido, seguir para adelante. Pues entonces, y como igualmente yo también. Vieron que si ustedes me han seguido, subí un video. Dos videos que subí ahí en mi vida privada. Que es lo que a mí me pasa detrás de las cámaras. Se dan cuenta que no es fácil, pero bueno, hay que seguir para adelante y ánimo. Ánimo, ánimo. Yo se los ha demostrado. Que siempre en los videos, todo hacia el 100. A pesar que mi vida privada es muy diferente. Pero trato de seguir para adelante mis amigos. Cuídense mucho. Ya saben. Se los quiere ahí. Tu amigo. El ranchero. El youtuber. Para todos ustedes mis amigos. Ok. Hasta pronto y cuídense mucho mis amigos. No, no. No, no.